Con distintas actividades este 7 de agosto el Ejército Nacional ha recordado esa fecha patria, así lo confirma el comandante del batallo Nueva Granada. En el día de hoy 7 de agosto conmemoramos el Bicentenario de la Independencia de la República de Colombia, 200 años que ha forjado después de la batalla de Boyacá un 7 de agosto de 1819 y desde allí nació el Ejército Nacional, primero nació el Ejército Nacional que la misma patria. En centros comerciales las fuerzas han estado cerca a la comunidad compartiendo lo que su labor es en defensa de la patria. Hemos ubicado unos stands en los diferentes centros comerciales mostrando las capacidades de nuestro Ejército Nacional. Una placa ha sido instalada en el malecón del Cristo Petrolero para recordar los héroes caídos en combate. En la ciudad de Barranca Bermeja y en los municipios aledaños hemos develado, instalado unas placas conmemorativas honrando la memoria de todos aquellos héroes que han fallecido en el transcurso de la misión cumplida. A todos aquellos héroes pasen sus tumbas. Una parte de normalidad en la región del Madrena Medio entregó el oficial a Enlace Noticias.